Yajaira, buenas tardes. ¿Quién te va a jugar? ¿Ruyn Díaz o Jefferson Farfán? ¿Por quién vas? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. No te escuché, majito. ¿Por quién vas? ¿Por Rui Díaz o por Farfán? Creo que luego se le subiste la trayectoria, ¿no? Como reemplazo a todos. Así que cualquiera de ellos lo va a hacer bien. No, pero tú tendrías que decirnos un poquito de esto, Yajaira, ¿cómo está mi reina, hija mía? O sea, tú tendrías que decirnos un poquito si juega en el reemplazo Jefferson Farfán o Rui Díaz. Uno de los dos, tienes que votar por uno de los dos, porque los dos no pueden jugar. Solamente como íbamos. Acá varios están opinando uno de ellos, ¿ah? Sí, yo creo que cualquiera de los dos tiene lo suficiente trayectoria para hacerlo, ¿no? Así que que a toda la selección le vaya bien y uno de los dos creo que lo va a hacer suficientemente bien. Así que confíe en los peruanos en ellos. Está bien, perfecto. La confianza por delante, eso sí. ¿Cómo te va en el negocio, Yajaira? Bien, chicos, qué gusto verlos de nuevo, encontrarme con ustedes. Acabo de inaugurar mi espacio una semana. Estoy súper contenta porque creo que me está yendo muy bien. No solamente es un salón de todos, sino que también se encarga de la belleza de las mujeres, de la piel, el cuidado del cabello. Y les voy a mostrar un poquito para que vean. Por favor. Está mi estilo, está todo de blanco, me gusta mucho. ¿Te gusta el blanco? Y las luces también para darle un toque juvenil que me gusta. Oye, Yajairita. Cuéntame, Carlota. Qué lindo que ahora te guste el blanco porque antes te gustaba el negro. No, hablamos de colores, estamos hablando de colores. Es que el blanco da tranquilidad, se ve más grande el local, es muy bonito, a mí me gusta. Está bien, hijita. Y dime, ¿quién se encarga de la administración de tu negocio, Yajaira? ¿Quién administra tu negocio? Pero pueden venir de Surco, de San Borja, La Victoria, Barro Salto, La Molina. Estoy aquí todos los días, de lunes a sábados, de 10 de la mañana a 10 de la noche. ¿Quién está administrando tu negocio, Yajaira, o estás tú, tiempo completo? No creo. Yo vengo para aparecer con la gente, tomarme fotos con la gente. Ah, qué bien. En la administración está mi hermano Víctor Plasencia, que él se ha encargado prácticamente de hacer todo, ¿no? La familia, ¿no? Es un negocio familiar. Pregunta Carlota. Yo creo que pasa que tus años son chismosa. Sí, tú se vas por otro lado. Yajaira, mi reina, hija mía, es verdad que te has ido a Brasil, pero a Brasil, no a la avenida Brasil, sino a Brasil, al país, a comprar tu máquina, tu secadora, y todos tus cepillos, y todo lo que estás utilizando. Sí, todo importado. Sí. Todo. Todo, ¿ves? Sí, sí, verdad, viajé hace dos semanas, pero es que por un tema de jeans, por la empresa que estoy viendo de jeans, únicamente por eso, ¿no? Ya, pero me cuentan, porque yo tengo muchos amigos ahí en el extranjero, en la gente, en la gente, en la gente que siempre me chismea, y tú me tienes que explicar una portada, porque me dijeron que cuando te fuiste a Brasil, tu avión se desvió para Rusia. ¿Qué? Así me dijeron a mí, explícame esta portada. Te ausentaste un buen tiempo. Y no sé, majo, no entiendo, explícame la portada. No, Carlota, no, no. Tus amigos están completamente equivocados. Qué raro. Mi avión se quedó en Brasil únicamente. Así, qué raro, porque mira, mira, a toda pantalla queremos ver esto. Mira lo que dice el trome. Ahí está, ahí está. Mira, mira, mira. A ver. La Jaira Plasencia canceló todos sus planes para viajar y encontrarse con Jefferson Farfá. Ay, cosito lindo. ¿Qué? Sorprendió a sus seguidores con un inesperado viaje. Eso dice el trome. Bueno, no. ¿Qué tienes que decir? Bueno, yo creo que los programas de espectáculos, los diarios escritos, el internet en general siempre va a especular. Pero yo creo que ese tema ya lo hablé, ya lo expliqué, se cerró y bueno, son libres de pensar lo que decían. Mi reina, porque mis amigos los chismosos me contaron que por ejemplo en Brasil, como hace mucho calor, se lleva ropita ligera. Pero sin embargo dicen que en Brasil, compraste muchas casacas. Yo me imagino que las compraste para el invierno de Rusia. Eso a mí, majo, se me hace muy extraño. Ahí. Sí, es que Brasil no fue a hacer compras, Carlotita, mis amigos estaban equivocados, como te repito. Ah, entonces, entonces explícame. Yo fui únicamente por un tema de negocio. Ahí, 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 perfecto. No hubo ningún viaje a Rusia. No hubo. Entonces, si no hubo ningún viaje a nada, explícanos esta nueva portada, fuera tan amable. Ahí va. A ver, la portada dice. A ver. Yajaira Plasencia y Jefferson Farfán volvieron. Esta foto sería la prueba de la reconciliación. Ah, ah. Volvieron. Es que, ¿sabes qué? Los dos coinciden con el siguiente comentario. El hashtag que dice. ¿Qué dice el chisme? Vamos, a ver, queremos verlo. Jefferson Farfán pone, vamos por más. Vamos por más, ya. Y Yajaira también dice. Vamos por más. Vamos por más. ¿Qué? Nosotros nos preguntamos aquí en el estudio como casualidad o coincidencia de la vida. O en realidad, los dos, vamos por más. ¿Qué? Ya apliqué eso también, ya. Estamos aquí para hablar de mi hermoso spa. Que nos pueden encontrar en Avenida Garcelazo de la Vega, 265 Salamanca. Exactamente. Vamos por más, por favor. Porque normalmente voy a tener un spa. Si no, voy a tener dos, tres, cuatro. Entonces, vamos por más. Vamos por más. Vamos por más spa. Vamos por más. No, este. Yajaira. Sí, madre. Yajaira, ahora sí. Ya, te dejamos libre, te dejamos libre. Pero tú tienes que decirnos ahorita tu score. ¿Cuánto gana Perú este viernes a las 10 y 15 de la noche? ¿Cuánto gana? Sí. ¿Cuánto, cuánto? Salota. 2-1. 2-1. 2-1. El primer gol, ¿de quién es? De Perú. Perú. No sé de quién sea. La cosa es que metan gol y nos dan alegría de Perú a todos. Dime, 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 Alejander. Este, ¿tú no crees que si juegan Ruidías y Farfán juntos, se va a potenciar la delantera peruana? Ah, de todas maneras. Obviamente, deberían de jugarlo. ¿Has entendido la pregunta? Sí, te entendí, pero no hagas roche. Estamos en un problema. Lo de potenciar. Por el horario. Potenciar. Potenciar. Pero está bien, está bien. Lo que pasa es que yo te entendí, pero eso lo conversamos nosotros. Yajaira, déjanos felicitarte, por favor, por tu negocio. Señor director. Gracias. O el camarógrafo que abra la toma porque queremos ver esa toma amplia. De todo. De todos los servicios de su spa, ¿no? Todos los tratamientos. Sí, nos ponen a corazón de aquí. A la Malamanca. La dirección, Yajaira, otra vez, por favor, hijita. Vengo, porque no solamente vemos el tema del cabello, sino el tema de la piel. Tengo cosmiatra, cosmetólogas. Es súper completo el spa. Y pueden venirnos a visitar de 10 de la mañana a 10 de la noche. Así que. Ya soy Yajaira. Bienvenidos. Un beso para todos ustedes. Mi reina, se nota que esta ha quedado en misa con el local, hijita. ¿Qué? ¿Por qué? Se ha quedado sin ropa. Está en ropa de baño. Pero de verdad que... Gracias, Yajaira, cuídate, mi ropa. Gracias. Éxito, Yaja. Éxitos para la Yaja.